...que hacer, para darla a conocer, le llaman champeta ¡Nicolás! ¡Somos el Diferente! ¡Así que Cartagena, somos dos diferentes discos tropicanas! ¡Sabrosura! ¡Discriminada por la transsociación! ¡Anda! ¡Por el apoyo de muchos hechos atlantes! ¡Dice! ¡Eso! ¡Somos el tema de esta hermosa ciudad! ¡La criticaron, pero no bajó la guardia! ¡Y que la fue! ¡Ven que estoy, ven que a cambiar! ¡Aleluya! ¡La azul de Marta Jena! ¡Suena a propicina! ¡La llaman champeta! ¡La mabacana, la mabacana, que chicanos! ¡Dice! ¡Le dicen champeta! ¡Aleluya! 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 Oye que mi sobrino, saluda más fuerte Cámara, cámara Le dicen champeta, ahí le llaman champeta Un ritmo que me corre por la pena Le dicen champeta, ahí le llaman champeta La escuchan y bailan donde quiera la meta ¡Ay Nicolás! Mario Calena, DJ Kiki Tish DJ Nicolás Junior, local MF DJ de producer de la jefe Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel ¿Qué? ¿Qué? Hay que pedirle que se viene, 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 viene Bota tu vacile, vacile pelucado Y no bailan lo grande y no gozan lo peor La camita, el choque, el roce ¡Ale Dios! Bota tu vacile, vacile pelucao Y no bailan lo grande y no gozan lo peor La camita, el choque, el roce ¡Ale Dios! 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 ¡Ey! De un lado, pa'l otro Que a mi Flores, ese le canto, es peluca. Monta tu vacile, vacile peluca. Y lo baila lo rato, no lo sacro pelado. La camita, el choque, el roce. Ale, Dios, de un lado, pa'l otro. Hay que con ese copeteo, eh, oh, eh, oh, eh. El KF, tú sabes que te estás en la boca. Entre la mía y el mundo. Monta tu vacile, vacile pelucao. Y lo bailan lo grande, y lo gozan lo pelado. La camita, el choque, el roce. Ale, Dios, de un lado, pa'l otro. Que con ese copeteo, eh, oh, eh, oh, eh. El roce, ale, Dios, de un lado, pa'l otro. A Papadilla, KF. Ale, para Julio Miami, Julio Miami, vamos. Ale, que, 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 que me flore la gente. Julio en el cuello. Ya, 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 ya. Tú sabes que está sonando el div. Ale, Marci, para Juan Rasta. Y lo bailan lo grande, y lo gozan lo pelado. ¡Eh! La camita, el choque, el roce. Ale, Dios, de un lado, pa'l otro. Que con ese copeteo, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. El roce, ale, Dios, de un lado, pa'l otro. Que con ese copeteo, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Oye, Moni, el rey de los patacones. Y lo bailan lo grande. Que, 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 que comienza el apretado. La camita, el choque, el roce. Ale, Dios, de un lado, pa'l otro. Que con ese copeteo, eh, oh, eh, oh, eh. El roce.